Es momento de hablar de moda y de qué más, de los premios Lo Nuestro con tu moda sin cómoda. Tírala cara y calo. Y voy a empezar con The Best. ¿The Best? O sea, lo mejor. El mejor, el mejor de la alfombra roja para mí, sin duda fue Sebastián Yatra. Un vestido perfectamente hecho a su medida. Un vestido de verdad, de verdad, hecho así con su marca y el nombre de su próximo trabajo discográfico. De manera sutil, sin necesidad de que parezca una valla ambulante. ¿Eso te parece sutil? Sí, porque en azules son colores aguados. Me siento metido con un pasacalle. Eso parece el entrero de Matrix, que es una cantidad de letras. Pero usted lo ve allá parado y no cae en la cuenta de que está promocionándose hasta que no se detiene. No estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo. Lo siento, sé que no has pedido mi opinión, pero la voy a dar. El color es absolutamente imprescindible. La chaqueta es divina. Lo amaría. Sin embargo, para mí está muy de más el Yatra Yatra y el Huachuhuachu y el Huere Huere. Lo que pasa es que yo creo que lo que él usó ahí, y puede llevarlo a que nosotros lo critiquemos de esa manera por el gusto, es que él, como tiene marca de ropa y como está lanzando disco, se exagero en la publicidad en la ropa. Creo, creo yo. Bueno, pero no es permitido eso. No, hablemos del glamour de la alfombra. Porque si tú lo escoges como mejor por algo, será. Ah, sí, porque la pizza, como su opinión, no la he pedido. ¡Ay! Ahora te voy a decir una cosa. Mediatamente. Les quiero aclarar algo. Ahorita utilizaste la palabra criticar. Nosotros no estamos criticando, nosotros estamos dando un punto de vista. Un análisis. Y seguimos con el cielo, los que mejor lo hicieron. Y aquí tenemos a la cantante Becky G. Me gusta. Es una mujer bastante bajita. Sí. Por lo cual, esa minifalda le queda preciosa porque alarga sus piernas. Unas sandalias plateadas que casi pasan inadvertidas porque el vestido es tan llamativo. El vestido tiene tantas cosas. Esas mangas statement, estas mangas que son casi una declaración. Hacen que ella no necesite más. Mire, el peinado es absolutamente simple. No tiene joyas porque el vestido es una joya en sí mismo. Además, en cristales, y el cristal ya de por sí se roba toda la atención, ¿no? Y además necesitaba las manos libres porque cualquier anillo, cualquier perendengue, se le enreda y acaba con todo. Yo me imagino yo con un vestido de esos aquí en una crisis económica, cada piedra para la casa de empeño. Es permitido no estar en nada de acuerdo contigo en tu sección. Porque es que no estoy de acuerdo en que esta sea the best. O sea, no un vestido feo. No, está en el cielo. Por eso, está en el... Ah, está en el cielo. Divina, divina. Ah, bueno, sí, está en el cielo. Esas mangas que cuando usted está viendo una nube dice, ahí está bonita esa nube, pero normal. No, es un vestido bonito, es una silueta bonita, le queda bonito. Sin embargo, no es que yo diga, Dios mío, me lo pondría mañana mismo, like, you know. Pero tú te verías regia con tu vestido. Ahora, si lo que vas a lavar es losa o amasar pan con esa manga, no. No, con la... Dale, dale. No, no, no. Bueno, señores, sigamos. Porque tengo otro en el cielo. Recuerden, estamos en Miami, mírelo. El gran Ricky Martin. Ah, sí, va a qué hacer. Te amo, te amo, te amo. Que siempre lo hace bien. Qué color tan lindo. Un vestido blanco. No, no, no. Con unos zapatos color coñac. Y la suela anaranjada. Los zapatos. Y eso verde que tiene. Y lo que tiene es una camisa estampada tropical. Acuérdese que a Ricky Martin le ha encantado el satín, como ustedes que hoy brillan, así que en satines. El satinado, muy Puerto Rico, muy siempre. Muy salsero. Pero, Frank Solano, esto porque lo tiene puesto Ricky Martin. Pero si lo tuviera puesto otra persona, te digo, me parece feo. Pero como es él, yo lo amo. Perdón. Pero aquí es muy importante que la gente tenga en cuenta que los zapatos para un vestido blanco no deben ser negros. Deben ser o miel, o café, o azul, o rojo, o este coñac, o verde, o blanco. Rojo toro, rojo Ferrari, como mis uñas. ¿Cómo corta ese blanco con ese verde? Me parece que es una alfombra de cierto modo desenfadada. No es culpa de él, es culpa mía. Es culpa mía por estar tan atrasada. Usted lo que es un papacito divino y se le ve absolutamente espectacular. Plagélate, te quiero ver pegarte. Usted es una culpable. Silencio. ¿Y por qué se para, maldad? Mira cómo se le hace. Perdón. ¿Qué vas a hacer? Ahora, para usar ese vestido, lo único prohibido es tener una cara como esta. Se necesita una cara como la mía, de pronto. ¿Perdón? Pues cara, porque piernas y no hay papito. La carita sí. Pero bueno. Y ahora vamos con el limbo, pero después viene el infierno, el mamarracho y el... Ni lo intentes. Ni lo intentes. Antes, 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 carnaval. ¡Viva, viva el tope negro! ¡Viva, viva, viva! ¡Epa! 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 ¡Continuamos! Porque si en Barranquilla lo están viviendo, nosotros también lo estamos gozando, mi amor, por supuesto, con el numeral. Y con el patrocinio del Carre Naval de Barranquilla. ¡Qué carnaval! ¡Qué carnaval! ¡Qué carnaval! ¿Por qué no me siguen las cuerdas? Porque no queremos. Porque como yo quiero que no nos lleguemos conmigo. ¡Qué chinches! Vamos a hacer silencio porque estamos en la mejor sección de la red, en la sección sagrada. ¡Tu moda! ¡Sincomoda! Y miren el limbo. Y tenemos a Reikon. A ver, a ver. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Divino? ¡Impecable! ¡Perfecto! El vestido le queda mejor imposible. El cuello de tortuga, divino. Pero como dije con Ricky Martin, los zapatos negros con vestido blanco, no, señores. Aquí, si él quería suéter negro y quería vestido blanco, le debió meter unos zapatos color arena, por ejemplo, y le hubiera quedado increíble. O sea, que si él hubiera ido a la playa en Miami, le hubiera funcionado porque era con color arena. Exactamente. Porque él está un huesero. Un huesero. Hay bobadas que te dan. O unos buenos tenis porque estos premios lo permiten. Sí, tú dices que la elegancia y todo lo demás de la moda, el primer factor es el clima. Uno en Miami con el cuello de tortuga. Está haciendo frío. Pues se está venteando un poco, pero le doy el beneficio a la buda de que no sea lana, sino de una seda o de un algodón muy delicado. Entonces, con eso, y el vestido evidentemente es de algodón. La bota se le ve un poco arrugada también, cosa que no debe pasar. Pero en realidad, por eso lo puse primero en el limbo porque donde lo hubiera hecho bien, de las rodillas para abajo, se hubiera ido para el cielo. Mejor dicho, dejó los pelos en el alambrado. En el alambrado, sí, señor. Y aquí les traigo otro hombre para el limbo. Mírenlo, mírenlo. Ay, ay, ay. Bueno, aquí tenemos a Eddie Herrera. ¿Qué pasa con el hombre? Pues el color es divino. El color es una belleza. El terciopelo viene de moda. Muy lindo, pero tiene para mí dos errores. Y es que el vestido entero de terciopelo para los hombres es muy fuerte. Hubiera elegido solo la chaqueta y un pantalón en una seda gruesa, incluso en el mismo color. O en negro o en azul oscuro. Y unos buenos zapatos azules oscuros. Increíble. Pero estas botas son fatales. Las botas son de acuerdo con los infames. Parece como si se hubiera arrugado la alfombra. Además, se me quita con la alfombra. No estoy de acuerdo contigo, once again, una vez más. Porque el color es espectacular. Me parece medio rara esa línea al lado. De smoking. ¿Es que es de smoking? Es de smoking, pero en ese rosadito se ve mañé. Guayaba. Y con esos zapatos negros se ve... Vea, me encanta que se haya atrevido a usar este color. Con eso estás totalmente de acuerdo. Estás diciendo todo lo que dije. No, porque tú acabas de decir que si hubiera sido... Ay, me peleé por bobadas. Déjame hablar. Tú acabas de decir que si hubiera sido azul turquí o que si hubiera sido de otro color. Lo bonito de este vestido es el color. Y lo bello de este vestido es que está entero. Es el pantalón y la chaqueta. Dejen de andarse burlando que ya los veo que tienen una maldad en las manos. No, yo no tengo maldad, sino que a mí me trae un recuerdo. Yo he hecho memoria, Dios mío, Dios mío. ¿A qué te acuerdan? Ay, Terminator, a Terminator. ¿Por qué? ¿Por qué? Él salió como de la alfombra... Así como el líquido y se convirtió. No, vio que... No, no seas así. Yo lo que dije, Mari, es que el pantalón no debió ser de terciopelo. Hubiera sido rosado o azul y le queda perfecto. Y esos zapatos... Juan, una pregunta muy importante. ¿De qué color se debe llevar la ropa interior en una fiesta de esas? Eso sí, qué cansancio. Lo que usted quiera. Puede ser... No la lleve. No la lleve. No la lleve, no la lleve. ¡Hazte la ropa, quítate la ropa, mi amor! ¡Hazte la ropa! Y sigo con mi limbo. Mírelo, mírelo, mírelo. Un colombiano que en la red es muy querido. Le hemos dado mucho palo. Esta vez no está en el infierno, está en la raya. Va subiendo. Va subiendo. Va subiendo. Va subiendo. Manuel Medrano. Ay, a mí sí me gusta. Y porque está en el limbo y casi se va para el infierno. Porque tiene un vestido que pudo haber sido muy bonito, pero tiene un estampado africano. Y los estampados africanos tienen que tener una justificación. Pero él simplemente, alguien le dijo, póngase este conjunto y él se lo puso. Como se ve bien vestido el man de WhatsApp. Les quiero contar una cosa. Sin el man de WhatsApp, sin nada. Sí hay un homenaje a los orígenes negros de la música. Eso es de músicos. Pero él no hace música negra. Nos encanta. A mí me encantó. Él no hace música negra, entonces no tiene justificación. Claro que sí. Él viene de Cartagena y tiene toda su reigable. Cartagenero. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Sí. Llamamos tres en que nos gusta. Bueno, pero como aquí el que sabe soy yo. Pero una vez más no puedo estar de acuerdo contigo porque uno puede engancharse cualquier cosa alusiva o alegórica. 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 A la... Niño. No, entonces los de acá no se pueden poner nada del carnaval de Barranquilla, querido, solo porque eso nada más pertenece a Barranquilla. No, señora, cuando es carnaval y cuando se justifica, entonces es como la que se pone un turbante sin justificación. Ah, entonces yo no me podría... Yo hoy tenía planeado ponerme un turbante. ¿Cómo te parece que no? ¿No hubiera podido entonces? Mari, no, te arriesgue a que te mande al interés. Que el programa no se trata de ustedes dos, sino de los artistas. Así es que sigan. Y estuvo a esto, vea, estuvo a eso e irse para el infierno. Sí. Pero no se fue tan de buena. Divino. Porque la vida es justa. Justa. Ah, no, el justo fui yo. No, que no lo mandé para el infierno porque yo soy el que... ¿Tiene corazón? Bueno, a ver a quién mandaste entonces para el infierno con tu eterna sabiduría. Yo lo único que voy a decir es que donde Mari me siga bataneando la sección. No, tú sabes que tú y yo siempre estamos muy de acuerdo en todo, pero esta vez tenemos titulares de todos los portales. Préstale los aretes, préstale los aretes si están muy amigas. Su próxima alfombra roja se va para el infierno si me sigue bataneando. Hágame el favor, usted me sale de la peluca. Se me hice por poquita y por barata. Bueno, señor, y llegamos al infierno. Bueno, a ver, miren esto. A ver, poquita. Suétano. Exactamente, miren esto, miren esto es. ¿De qué año fue esto? Ahí están Sion y Lennox. 1990. Esto fue hace exactamente dos días en Miami. A este señor le dijeron, a Lennox le dijeron, oiga, vaya a comprar por favor los huevos que se acabaron. Compré cuatro naranjas y dos pepinos. Y cuando él iba caminando y dijo, ay, huepucha, ¿verdad que hoy son los premios lo nuestro? Y soltó ese paquete y salió volado porque yo he visto cosa fea. Pero antes se le robó la chaqueta a un habitante de calle. A un homeless total. Ay, no, sí, para que seamos sinceros, qué maluquito esa pinta, mi amor. No, 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 no. O sea, eso está muy, parece prestado. Cosa maluca y eso. ¿Por qué? Porque es que él, de verdad, él es difícil de vestir. Pero su compañero, porque iba perfectamente bien vestido y el otro es como si por hacerle la maldad, ¿o qué? ¿No será que él quiere esconder detrás de tanto trapo su volumen? Su figura, sí. Yo creo. Hay mucha gente. Pues que le baje el volumen. Hay mucha gente que lo hace y se tapa detrás de unas, detrás de ruanas, chales, unas carpas. Pero para eso están las túnicas, si hubiera tenido la intención, se pone una túnica. Claro, pero lo único que hacen, señores, cuando intentan tapar la gordura con mucha tela, con ruanas, con chales, con chaquetas grandes, lo único que hacen es resaltarla. Lo hemos visto, sí. Hacerla mucho más evidente. Entonces, esa no era la solución. Te parece al botín. Señoras y señores, con el dolor de mi alma. ¿A qué? A ver. ¿Qué vas a hacer? Un preferido. Piénsalo. Un preferido, preferido, preferido. Piénsalo. A ver. Me duele mucho. A ver. Mírenlo. Si es o no, preferido de la red. Ay, ay, ay. Carlos Rivera, papacito. Carlos Rivera. ¿Quién creyera que a Carlos Rivera algo le va a quedar mal? Pero díganme uno, ¿en qué momento decide ponerse pantalón, chaqueta, camisa y corbata del mismo color? Por esa. Y de ese café primero. Primero, Carlos, despide al asesor. Segundo, no vuelvas a salir a la calle. Tercero, quémalo. Y cuarto, esto es un atentado contra la moda. Ay. Esto merece un juicio. ¿De verdad? ¿Qué? Esto es lo peor que has pasado. Y fuera de eso, comete el peor pecado que se puede cometer con la moda. Llévelo a la versión. Es aburrido. Aburridor. Pero además es que nunca, nunca la corbata, la camisa y el vestido. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Ay, oye, estaba teniendo de pronto mal. Nada, nada, Mari. Silencio. Sigue. Eso es lo más peligroso que existe. Nada más peligroso que eso. Ay, pero esto no se ha acabado. No. No. Esto sigue, esto sigue, señores. Tírala. Señores. Mira, mi amor, todo. Tú lo habías estado rodeado de... Al infierno, por eso. Yo también. Tanto hombre. Estoy en el... Aprovecha. Hace tiempos que no, mira. Es esto, infierno. Míreme, míreme esto que se llegó para el infierno. Ay, como siempre, la reina, la emperatriz del infierno, Thalía. Oiga, ya nunca aprendió a vestir, ¿no? No, no ha podido, no ha podido. No, ya no aprendió, mi amor, que me necesita que yo. Y además, mírele ese pelo con ese vestido. Si se lo recoge, pues hasta vaya y pase. Pero no hay derecho a que una mujer así de bella... Yo siento que a Thalía el tema del paso de los años le ha dado muy duro. Sí, de acuerdo. Y que ella simplemente se niega totalmente, porque si ustedes ven a la Thalía de 20 años, se recogía su pelo en unos moños espectaculares. Le quedaba sus colas templadas divinas y resulta que ahora lo único que hacemos es ver a Thalía con esas greñas sueltas hasta debajo de la nalga y me parece que eso le resta un poco de elegancia. Pero ven, ¿qué es lo que dices de lo de la edad? Que creo que la edad le ha dado un poco duro. Si tú lo dices... Pues fíjense que si yo lo digo o es que no oyeron bien. Yo creo lo de Mari Méndez que es cierto. Ya están tan feos que me toca darles hisopos para los oídos, pero bueno. Bueno, se preguntarán muchos, ¿qué tiene de feo este vestido? Todo. Está pasada de moda. El pelo, la textura, ya más visto que el solo, la rajada, hasta mucho más allá de donde había, el arrugadero en la blusa. No es un buen vestido, definitivamente. No es un buen styling. Thalía tiene todo para... porque es que es tan bella, tanto, tanto, tanto. No, y tiene tantos millones. Por eso mismo digo que no aprendió a vestir, que tiene toda la plata de la vida. No se le perdona. Por eso es que es la emperatriz del infierno. Ahí está. De la moda. Señoras y señores, llegó el momento, cuchicuchi, el momento. Chin Ben Güenchón. Ay, el niño lo intentes. ¿Qué es? Porque eres tan coral. Ni lo intentes. Ni lo intentes. Es más. Mírenlo. Mírenlo. Si ustedes alguna vez lo intentarían. A ver. Ay, 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 ay. El Guayna, Guayna. Ay, ay, ay. Este es Guayna. Muy famoso. Muy famoso. Primero que todos expliquen quién es Guayna. Es un cantante puertorriqueño que ha hecho muchas colaboraciones. Una de las que recientes... La canción más famosa es Mamar. Con J Balvin. Con J Balvin, mejor dicho. Entonces, empecemos porque... ¿Cómo se llama la canción? Mamarre, mamarre. Mamarre. Ah, ok. O sea, es en verbo pasado. En todo caso, explíquenme uno cómo se aparece. Este es irrespetuoso. Eso sí es el colmo. Eso ni lo intento. Esto fue hecho a propósito. Esto no fue que él dijo... Además, yo lo sigo a él, él se ha vestido mejor. Esto ha sido, como dicen ustedes, a propósito. Es que aquí no se vistió. Aquí sí le aseguro que salió de su casa en Miami. No. Cuando uno hace esto a una alfombra roja, es un irrespeto. Merece que lo devuelva. Es más, yo, como organizador, le pido que se retire. Así es. Y, mejor dicho, no lo dejo entrar porque esos tenis, con esa... La camiseta es una camiseta polo de irse al mercado. Es que yo creo que ni siquiera la gente que ve ustedes alrededor, que es siempre el público que se acerca para ver a sus artistas, está vestido así. Y creo que ni siquiera ellos están vestidos así. Es que aquí no es ni siquiera irreverente. Aquí es insultante. No se puede ser irreverente. Pero tiremosle un salvavidas. Nada. ¿Por qué esté grabando algo? Nada. Nada. ¿En un video nuevo? No, no. 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 ¡Epa! Señores, y se vino Elma. ¡Elma Marracho! Normal, como todos los fieles de semana. Bueno, señores. ¿Qué pasó? He decidido mostrar los dos mamarrachos. Y ustedes en su casa van a decidir con el numeral ¿Qué carnaval? ¿Cuál de los dos es el verdadero mamarracho? Ok, está chévere. Les recuerdo que aquí no hablamos de personas, hablamos de vestidos y estamos hablando de la alfombra magenta de los premios Lo Nuestro. Así que el primero bien puede ser un homenaje a la mujer. A ver. Al aparato reproductor femenino. A las trompas de falopio. ¡Ay, me encanta! Por ejemplo, puede ser eso. La gente se coloca creativa y esto es lo que le sale. ¡Ah! Miren el vestido de Marcela Sarmiento, presentadora, periodista. ¿Qué? No, eso parece como algo... Eso no tiene explicación. Inspiración precolombina hecha en vestido. ¡No tiene ningún tipo de... Yo le voy a decir una cosa. Y valga la aclaración, yo adoro a Marcela, pero... Sí, todos. Yo no lo había visto yo jamás en ninguna parte del mundo. No, jamás. En ninguna parte. Debe ser porque esto fue creado en el infierno, porque esto está horroroso. Esa vaina parece como cuando uno juega, ¿cómo le llaman? ¿Que uno fichas? ¿Une fichas? Sobre todo Marcela, una mujer alta, Marcela, es bajita como para ponerse eso. Pues no sé. Debe ser muy fino, porque fino sí se ve. Pues... Frank Solán. Opina, Frank, y no... No, yo lo que alcanzo a ver es como una cabeza de toro, más bien, como una máscara de toro aquí, como más carnaval. Me parece más un vestido de carnaval. ¿Lo de los hombros es hueco? Sí. Lo de los hombros es un hueco. Marcela, yo te amo, tú lo sabes, por su tamaño. Todos la amamos. Todos la amamos. Sí, sí, sí. Tata maluquita. Y precisamente por eso es que aquí hay que aclarar que estamos hablando del vestido Marcela, es fenomenal, pero metió la de caminar con este vestido. A ver, María. Y aquí en Márquez... Y otra que amamos, porque la amamos todos, es Farina, la nena fina. Horrible. Estoy en total desacuerdo con ustedes hoy. Vamos a ver un vestido de unas mangas oversize, unas mangas extra grandes que están muy de moda, con la falda plisada, el vestido es plisado, la falda es transparente, pero Farina también es una mujer bajita, no puede ponerse esa travilla en los zapatos, no puede ponerse tanto volumen y explíquenme las cebillitas de me cogió la tarde, querida. No, las cebillitas son de cuando uno va a esperar a que acabes de peinarme, me vuelo de aquí. Cuando uno va a la miscelánea y compra las pinzitas para ir al colegio, ay, trégame esas pinzitas. Y el cinturón está más visto que Carlos Vargas, así que calcule lo visto que está. Eso es mucho que sí. A mí una cosa, el vestido me parece absolutamente precioso, el cinturón es lo que me parece como atormentador, si el vestido no es de esa marca, es de muy mal gusto llevar un cinturón de una marca, pero te quiero contar que el vestido me parece apropiadísimo para esa magenta de los músicos y de lo alternativo. Ella es alternativa. Yo quiero decir algo, a mí me parece que ella quiso hacer aquí, sí, queriendo un homenaje a Bjork. Eso se lo he visto a esa cantante, sí, señor. La ibas a salvar. Así, es que el rostro y todo se me parece incluso un poco a Bjork. Busquen una imagen y así es. A mí me parece que es como una versión muy sin performance de Lady Gaga. Yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver ni con Bjork, ni con Lady Gaga, ni con nadie. La mató el zapato. Toco he visto nada como esto. Ahora, esto sí parecen unas trompas de falopio. Esto sí parece un disfraz mal terminado. Parece una libélula, pero sin la parte de abajo. Bueno, bellísimo. Y nos falta hablar del collarcito, ¿no? Sabes perfectamente que la adoro, me parece el don máximo. Sin embargo, creo que el cinturón está completamente pasado de moda. Uno pasa por la 82 y se lo ofrecen a uno en todos los colores, entonces ya uno ni sabe si es de verdad, si es de mentira. Los zapatos nada que ver, la transparencia, nada, nada, nada. Y si lo de Bjork era un salvavidas, se lo tiró, pero de concreto, mi amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!